Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Y en estos días que estarás allí en Bogotá y luego en Ecuador, sean días de gran bendición para la obra del Señor, para todos los hermanos en donde estarás teniendo estas actividades. Gracias a ustedes. Recuerden que el día de mañana tenemos la actividad a las 8 de la mañana. Estaremos comenzando ahora de Puerto Rico. Se estará transmitiendo y también nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín tiene la actividad ya también en Bogotá. Y también el día domingo tendremos la actividad ya como de costumbre a las 10 de la mañana. Así que esperamos estos días grandes bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. En esta ocasión tenemos el tema El Misterio del Maná Escondido. Fue predicado el martes 26 de agosto de 1997 en Cancún, Quintana Roo, México. Uso la escritura del libro del Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. Y nos dice en el libro de los hebreos, en el capítulo 9, verso 3, Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y ahí él escribe Apocalipsis 8 del 1 al 5 y Apocalipsis 11 del 15 al 19 y Apocalipsis 15 del 1 al 6. También escribió Jeremías 3, 16. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Arón que rebeldeció y las tablas del pacto. Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, verso 28, dice, Porque dondequiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Nos dice el reverendo Winambrana en el mensaje Los Ungidos de los Últimos Días, página 53, dice, Dondequiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Él cita esa escritura. Donde estuviera el cuerpo muerto, la matanza, allí se juntarán las águilas. Donde estuviera la carne fresca, la palabra de la temporada, allí se juntarán las águilas. Pero después de que está podrido, entonces los buitres llegan en multitudes. ¿Ven lo que quiero decir? Cuando hacen una matanza, aquí vienen las águilas. Pero después de que se pudre, allí vienen los buitres. El águila no tendrá nada que ver con eso. Jesús dijo, Dondequiera que estuviera el cuerpo muerto, donde cayó el maná. La noche que el maná cae fresco, allí se juntarán las águilas. Eso es el maná para el día. ¿Ven? Noten. Pero después de que se pudre, se llena de gusanos, y entonces aquí vienen los buitres. Ellos no lo pueden oler hasta que se pudre. Y él escribe, Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y también en el mensaje, Haciendo un servicio a Dios, fuera de su voluntad, página 31, nos dice el reverendo Willem Brana, en la página, en el párrafo 132, de esta versión dice, Estamos en los últimos días. No estamos parando cerca del juicio. Nos estamos parando cerca del juicio. El hermano Willem escribe, El juicio. ¿Cómo? Ellos están tratando de comer aquel viejo maná que cayó allí hace como 50 años en la iglesia pentecostal. La iglesia de santidad está tratando él de hacer como 200 años. Los luteranos, el de hace como 300 años o más, muchos cientos de años atrás. Ellos están tratando de comer ese maná viejo. Oh, hermano, esa cosa está engusanada, está contaminada. Eso ya tiene, como yo acostumbro a decir, ya tiene tepocates, lombrices. Le matará si lo come. Y sigue diciendo, encontramos que si David o el resto de ellos tan solo hubiesen consultado el pan para la hora si los sacerdotes y profetas y predicadores y teólogos y escuelas y denominaciones hubieran tan solo consultado la hora, más ahora ya no sería de ningún beneficio. Ya se movió afuera. No ayudaría ni un ápice. Ahora ella ya está muerta. Ella cruzó la línea entre juicio o arrepentimiento y misericordia. hará como cinco años y nos dice acá nuestro amado hermano William Soto Santiago, profeta mensajero dispensacional y el cumplimiento de la venida del Señor, el cumplimiento del séptimo sello aquí en la tierra, en medio de nosotros. nos dice en el mensaje de aquí en adelante, verás el cielo abierto, predicado el 17 de diciembre del 2004 en Villahermosa, México. Dice, el maná en el templo fue escondido en el lugar santísimo. Y allí él escribió cuando Pablo hablaba de la parte del tabernáculo donde el hermano William escribió allí donde era que estaba ese maná. Y hacía referencia allí de Apocalipsis capítulo 8, capítulo 11 y capítulo 15. Y el maná escondido tipifica a Cristo en su segunda venida. Y el mensaje que revela a Cristo en su segunda venida es el mensaje del Evangelio del Reino. Ese mensaje es Cristo en la forma de mensaje. y por consiguiente es el maná escondido para comer todos los escogidos de Dios comenzando por el mensajero del día postrero. Y él lo da a todos los escogidos de Dios en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Porque ese es el siervo fiel y prudente del día postrero. Así como los siete mensajeros de las siete edades fueron los siervos fieles y prudentes de las edades en donde ellos vivieron. Pero ahora para este tiempo final tenemos la promesa del siervo fiel y prudente para la edad de la piedra angular para darnos del maná escondido que Cristo le dará a él. Y en el mensaje la simiente la simiente no hereda con la paja página 21 nos dice el reverendo William Brannan note la iglesia es tan carnal se alimenta de carroña mundana cosas muertas del mundo al igual al igual que el buitre la política de la iglesia y ellos ellos no permiten al Espíritu Santo enviar a un hombre a una iglesia ellos tienen que tener una política y ver si la denominación lo va o no a recibir eso es correcto a ellos les gusta el mundo visten como el mundo lucen como el mundo actúan como el mundo ellos son buitres como el mundo son vagos blandos comprometedores eso es lo que es ha visto usted alguna vez a un águila comprometer no señor no hay componenda en él tampoco en un cristiano genuino él no es blando él cazará hasta que él lo encuentra amén él encontrará su carne él quiere maná fresco él bajará allí y excavará hasta que lo encuentre gloria a Dios él volará más y más alto si no está en este valle él ascenderá un poco más alto mientras más alto usted suba más podrá ver así que es tiempo para que las águilas de este día vuelen más alto excavar en las promesas de Dios no vivir de alimento o de buitre que ha sido matado años atrás salir de ellos y el dibujo de la pirámide con unas flechitas hacia la edad de la piedra angular y al lado izquierdo escribe ver águilas y sigue diciendo más abajito de este mismo mensaje pero en la página 22 de esta versión en español dice Dios prometió conejos en los días de Lutero él prometió otras cosas en los días de los otros pero ahora él nos ha prometido una comida abundante completa el menú pleno de siete platos porque todos los siete sellos están abiertos y todo está preparado para la palabra de Dios para que aquellos que puedan recibir tres puntos suspensivos y él escribe al lado menú de siete ardillas siete sellos es igual la tercera etapa halcones saltando como buitres oh vaya piénselo cuán crítica cuán crítica es la hora tal como el halcón hace tiempo perdió su identificación como un halcón así hace tiempo que la iglesia perdió su identificación como un ave menor hermana hermana del águila los profetas de Dios una vez portadora de la palabra verdadera justificación luego vino a ser portadora de santificación luego vino Lutero justificación luego Welly santificación luego vino a ser portadora del bautismo del Espíritu Santo restauración de los dones los pentecostales pero luego cuando va y retrocede para traer de comer algo maná de otro día y escribe de la séptima edad está podrido no es bueno un águila genuina de este día conoce que estaba bien pero tenemos eso adicional hasta que Cristo es hecho manifiesto en la plenitud de su poder como él prometió sería como él prometió sería en este último día y él escribe día postrero ella la odisea escribe la odisea es ahora una cáscara seca pasó ya el Espíritu de Dios pasó a través de ella es cierto y no ella no será heredera con la palabra simiente vindicada no lo será ella no estará en el rapto ella será un miembro de iglesia puede que salga de la segunda resurrección ser juzgada de acuerdo a lo que ella ha oído si usted está aquí en esta noche y solo es un miembro de iglesia cuál será su juicio cuando todos nosotros tenemos que estar allí y testificar que usted oyó la verdad ella le escribe juicio por eso en el mensaje los sellos cuando él dice ustedes estuvieron en cultos como este despreciaron la misericordia de Dios por última vez o sea son personas que habían estado en actividades así como las tenía en ese tiempo el hermano grana y como las tenemos también nosotros ahora hoy en día cuál será su juicio cuando todos nosotros debemos tenemos que estar allí y testificar que usted oyó la verdad ella ya no vuela al azul en lo desconocido en lo sobrenatural donde los poderes y alturas en las promesas de la palabra eterna de Dios que ha hecho posible todas las cosas aquellos que creen ella no creerá eso ella dice ella vuelve a caer en el alambre del teléfono y dice mi denominación dice que los conejos están bien aunque tenga gusanos en ellos pero aún así está bien ella depende de eso Pentecostés es igual a su hermana su hermana huele llana buitre denominacional sentada ahora en grandes asientos de concilio de los impíos ciertamente oyendo a su cabeza de política mundana alimentándola con alimento de buitre de conejos muertos de algo que pasó 50 años atrás esa es la condición de la iglesia Pentecostal Pentecostal o vaya y en el libro de citas allí nos dice la párrafo 12 58 dice este es el mensaje paradoja dice pero cuando yo abrí la biblia nueva la primera cintilla en la biblia era una cosa muy fuerte donde estaba era cuando salomón dedicó el templo de dios y la gloria de dios era tan grande la gloria chequina en el edificio hasta que los sacerdotes ni siquiera pudieron ministrar y la próxima cintilla estaba donde Esdras volvió dedicó el templo y el tercer registro pequeño que mi esposa me había conseguido y puesto la primera fue la de salomón la primera cintilla la segunda fue en Esdras y la tercera dice y el tercer registro pequeño que mi esposa me había conseguido y puesto en la biblia no sabiendo con mi nombre sobre ella y así sucesivamente estaba en Marcos 11 22 ella solo la metió en la biblia y eso es donde estaba esto es si tú dices a esta montaña sea movida y todos ustedes saben que cuando esa escritura está en mi mente usted es gente de cinta eso es cuando esas las ardillas entraron bien en existencia y él escribe al lado el alimento espiritual o el de llanos una rayita y pone pentecostés y pone conejos y pone la piedra angular escribe la piedra angular es igual ardillas que es el alimento de este tiempo eso es cuando esas las ardillas entraron bien en existencia eso es exactamente y entonces la cosa extraña de eso de ello fue mi pájaro favorito Petit Rojo su foto estaba en el registro y entonces mi primera reunión mensaje de predicarlo aquí es de Phoenix Arizona Phoenix es algo que puede levantarse fuera de nada eso es lo que Dios hace él toma nada y levanta algo fuera de ello y mi mensaje esta tarde está titulado por los próximos 30 o 40 minutos paradojas y yo quiero leer de una escritura que hace pocos años que yo tomaba una biblia dejaba que ustedes me entregaran la biblia muchos de ustedes lo vieron hacer y solo la guardaba abierta así y decía señor donde está el mensaje para mí y habría en Josué el primer capítulo cualquier biblia que ustedes me entregaban hasta una noche una visión vino la cual ustedes son conocedores yo vi descender esa biblia del cielo y una mano con un collar en un puño así bajó los primeros versículos de Josué y también en el mensaje los ungidos de los últimos días página 62 dice ahora usted dice hermano Brana usted les dice buitres es cierto pero recuerden un buitre es un ave él está ungido para volar también los dos espíritus serán tan semejantes que engañarían a los escogidos un buitre es tan grande como un águila él puede volar como un águila y está ungido para volar o predicar o profetizar noten igual como el águila pero él no puede seguir al águila en la altura no no si él trata de seguir al águila su insensatez será hecha manifiesta y él escribe volar es igual predicar o profetizar y en la página 63 un poquito más adelante dice fíjese él no es nacido ni construido ni predestinado para ser ese tipo de ave puede ser un limón viviendo en un naranjo pero nunca vino de la ruta es algo que ha sido agregado y cuando llegan a tal altura en sus denominaciones que no pueden ver la vindicación de la predestinada palabra de Dios entonces su insensatez es dada a conocer o todas esas cosas de una luz sobre la cabeza y todo eso es necedad será dada a conocer él no está construido para ver tan lejos él solamente puede ver tan lejos como sus anteojos denominacionales le dejan ver pero después de eso él es más ciego que un murciélago entonces es cuando su insensatez es dada a conocer allí es donde el águila verdadero se sienta a comer sí señor allí es donde las águilas verdaderamente escogidas ven lo que él es cuando él no puede tomar esa palabra allí es donde ellos saben que él es un buitre denominacional él escribe las águilas conocen a los buitres cuando ellos no pueden comer la palabra para la hora sigue diciendo acá en el mensaje que estamos leyendo del doctor William Soto Santiago dice y ese maná escondido es la revelación divina del séptimo sello la revelación divina de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo por lo tanto en este tiempo final en el cual vivimos nosotros es el tiempo en que los cielos estarán abiertos y estaremos viendo el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo en donde se estarán materializando todas las cosas que están en el lugar santísimo del templo celestial de Cristo así como las cosas que están en el lugar santo del templo celestial se han materializado en la iglesia de Jesucristo en la etapa del lugar santo de las siete edades de la iglesia y del tiempo de los apóstoles en el mensaje la única esperanza de los elegidos predicado el 7 de octubre de 1985 aquí en Calle y Puerto Rico dice así que Dios les bendiga Dios les guarde muchas gracias por vuestra amable atención y ya el domingo próximo estaré de nuevo hablándoles y como les dije me escucharéis aunque no me veréis pero lo importante es el mensaje muchas veces se tropieza menos muchas veces se tropieza menos viendo menos a la persona que Dios tenga para hablarnos y para cumplir sus promesas porque entonces no lo vemos a él como individuo como ser humano sino que vemos el ministerio operando y oímos la voz del Señor a través de ese ministerio y sabemos que esa es la voz del Señor porque estará hablándonos en la palabra así que sin nosotros darnos cuenta es de mucho beneficio que Dios mantenga siempre en cada edad o dispensación al mensajero que él tiene para ese tiempo lo más retirado del pueblo de la vista del pueblo como individuo y sólo aparecer delante del pueblo como mensajero para el pueblo ver y oír oír el mensaje que es para ese pueblo y ver el cumplimiento de las promesas para este tiempo y no ver ni saber de esa persona como individuo yo pienso que esa es la mejor forma porque así no hay lugar para tropezar la gente porque siempre la gente ha tropezado en el velo de carne que Dios ha usado y han estado tropezando en la piedra de escándalo la piedra de tropiezo que siempre ha sido el velo de carne que Dios usa como en el tiempo del Señor estaba en cumplimiento de las promesas mesiánicas para aquel tiempo y la gente decían pero y no es este Jesús tropezando en él como hombre no es este el hijo del carpintero no es este de Nazaret decían cuando él venga el Mesías no hemos de saber de dónde vendrá los que no sabían o no conocían bien las escrituras así que es mejor que ni sepan de dónde viene pero que sepan dónde las promesas tienen que ser cumplidas y vean esas promesas cumpliéndose aunque no conozcan personalmente el instrumento que Dios utiliza y cuando lo vean pues sea a través de películas de retratos y oigan a través de las películas y las cintas grabadas y los folletos lo que él lo que él estará está hablando de parte de Dios así que creo que Dios nos está bendiciendo acá en Puerto Rico para que así veamos más lo que debemos ver y nuestros ojos estén puestos en la única esperanza bíblica de los hijos de Dios bueno Dios les bendiga a todos y que pasen muy pero que muy buenas tardes y recuerden estas cosas les he dicho estas cosas que les digo se las digo porque les amo y yo no quiero que nadie tropiece en mí sino que todos tengan la única esperanza que hay para el ser humano y la disfruten y sabemos que la única esperanza es la segunda venida del Señor y la disfruten y puedan recibir la transformación de sus cuerpos yo prefiero quitarme de la vista de ustedes y dejar ante la vista de ustedes solamente el ministerio y que solamente vean o me vean cuando estoy ministrando ese mensaje esa palabra de parte de Jesucristo para ustedes así que eso lo pienso así y trato de hacerlo así porque les amo y no deseo que nadie tropiece en un tiempo que no debe que no se debe tropezar porque el que tropieza y se cae en este tiempo difícil para levantarse porque se golpea demasiado así que no esperamos ver mucho la parte humana sino el ministerio el cumplimiento de las promesas divinas y el mensaje que nos dé a conocer estas cosas y en el mensaje la simiente no hereda con la paja donde estuvimos leyendo ya en la página 29 ya al final ahí nos dice ya terminando en la oración dice nuestro padre celestial tu palabra dijo la última comisión que tú diste a tu iglesia fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio las órdenes generales el que creyera y fuera bautizado será salvo el que no creyera será condenado estas señales seguirán aquellos que creyeran en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas si tomaren algo mortífero no les hará daño si tomaran serpientes ellas no las lastimarán y si ellos pusieran las manos sobre los enfermos estos recuperarán oh Jehová águila alimenta a tus pequeños en esta noche sobre esa palabra y escribe Jehová águila señor ellos están en necesidad esa es la dieta que ellos necesitan eso es lo que ellos necesitan conocer cuál es el alimento que es así dice el señor tú prometiste que si ellos impusieran sus manos unos sobre los otros que estos se recuperarían oh señor dios quita de nosotros toda idea de buitre y dudas ahora y nosotros nos alimentamos solamente del alimento de águila de la palabra de dios que todo espíritu inmundo que esté en esta gente todo espíritu de duda todo espíritu de temor toda reclamación denominacional todo hábito toda enfermedad que esté entre el pueblo se vaya en el nombre de jesucristo que salga fuera de este grupo de gente y que sean libres desde esta hora en adelante que ellos puedan comer del alimento de águila en que estamos creyendo que nos enviaría que nos enviarás durante la semana señor abriendo aquellos sellos y mostrándonos aquellos misterios que han estado ocultos desde la fundación del mundo como tú prometiste y escribió águila maná los siete sellos